las chicas de la culpa viernes 21 horas metí un chivito compras entradas en platea net como estamos hoy ponemos la mano metemos la otra nadie dice nada o a nadie le importa tocamos ahí un poquito acá seguro que nos vamos a quemar no 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 Gracias por ver el video.